¿Qué es la participación de la administración pública? En estas próximas elecciones el PRI se está preparando legislativamente y políticamente mi reconocimiento y mi solidaridad y apoyo con todos y cada uno de las y los regidores así como los presidentes de nuestro partido. Estamos para servir y apoyar a la ciudadanía en Jalisco. Gracias.